Muchachada, buscan pagar menos en sus videojuegos y hoy más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y más gracias a Eneva. Descarga su app o entra a la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compras tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. Compras tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. Señor, qué suerte tienen algunos. Se van a dejar de fabricar el PS5 digital y pues con el Thor de Blu-ray se van a dejar de fabricar y ambas van a ser reemplazadas por un nuevo modelo que ya hemos hablado antes en el canal. Vamos a hablar de algunas actualizaciones, por ejemplo para Fortnite, Starfield, etc. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Ahora, comencemos hablando nada más y nada menos que de Cyberpunk. ¿Por qué? Bueno, si es que tuviste la mala suerte de jugarlo en Stadia y pensaste que tu partida se iba a perder con el cierre de ese servicio, pues buenas noticias, ahora ya puedes transferir tu partida de Cyberpunk 2077 desde Stadia a otras plataformas. ¡Qué buena noticia! Por otro lado, PlayStation ha dado una actualización de qué juegos llegarán al PlayStation Plus Extra y Deluxe o Premium en este mes de octubre. Y pues hay algunos interesantes. GTA Vice City, la edición definitiva. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age. ¡Qué chévere! Assassin's Creed Odyssey, no es el único de este mes, pero bueno. Dragon Quest Builders 1, el 2 y Dragon Quest Heroes 1 y el 2. Estos Heroes, si lo saben, son juegos de estilo Dynasty Warriors o como los Hyrule Warriors también, ¿no? En cambio estos son como Minecrafteros por ahí, ¿no? Bueno, interesante. Insight llegará igual, Medium, el que fue exclusiva de lanzamiento de Xbox. Por otro lado, Naruto Tuboruto también llegaría. Y algunos Assassin's Creed de estos side-scrollers que sacaron en la generación pasada. El Chronicles China, Chronicles India y Chronicles Russia, Rusia. Assassin's Creed Remastered 3 llegaría igual que Syndicate. Por otro lado, Ho-Ho-Kun también llegaría a este indicito. Y para quienes están suscritos, pues al nivel Premium o Deluxe, que es la capa más cara, la tercera. Pues podrían disfrutar de Yakuza 3 remasterizado, Yakuza 4 remasterizado, Yakuza 5 remasterizado, Limbo, Ultra Street Fighter 4, Castlevania, hasta ahí. Ahora, si es que tienen nube, o sea, si es que están en un territorio que tienen nube, como quizás España o Estados Unidos, podrán disfrutar de Lords of Shadow o Everyday Shooter. Bueno, interesantes títulos, pero ¿y qué pasó con los clásicos de PSP, Play 1, etc.? No hay nada, está olvidadísimo el catálogo clásico. ¿El para qué cosa de quién? Bueno, la cuestión es esta. Aparentemente este mes iban a meter Ridge Racer 2, al menos un video de YouTube en la cuenta oficial de PlayStation en el Reino Unido lo mostraba. Sin embargo, ese video parece que no estaba actualizado a cambios que hicieron de última hora. O sea, parece que originalmente sí iba a estar Ridge Racer, pero lo quitaron. Y en esa cuenta de YouTube del Reino Unido se olvidaron de remover la referencia de Ridge Racer 2. ¿Qué está pasando? Llevamos meses donde múltiples tiendas dan a entender que, oh, va a llegar Dino Crisis, o Soul Calibur, etc. Y después no termina llegando nada, ni de PSP, ni de Play 1, ni de Play 2, ni de nada. ¿Qué está pasando hoy? No sabemos, Sony. Pero si quieres que la gente se suscriba a la capa más cara, tienes que dar soporte. Esto es absurdo. Honestamente, esto es absurdo, absurdo, absurdo. Por otro lado, PlayStation Stars llegó por fin a Europa, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, pues bueno, si quieren probar el sistema de fidelidad, de lealtad de PlayStation, lo tienen ahí. Por otro lado, PlayStation 5 tuvo una reciente actualización que hizo algunas mejoras en el rendimiento del sistema. Recuerden que PlayStation 5 recientemente fue, pues, hackeado. Ya puedes correr juegos piratas de PlayStation 4 en el mismo. Así que me imagino, Sony está tratando de parchear cualquier fallo de seguridad que tengan sus consolas. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mames, espérate. Aparte de eso, ahora sí, noticia muy, muy importante. Entonces, varios insiders están anticipando que las PlayStation actuales, la digital y la del lector de disco, van a dejarse de fabricar en 2023, pero a finales de 2023. Y que serían reemplazadas por el nuevo modelo. Ya se ha estado hablando que va a ser un modelo que tiene disco removible. Eso a Sony le va, supuestamente, a beneficiar bastante para poder poner bastantes consolas en el mercado. Ya no va a haber falta de stock. Ya no va a haber falta de unidades. Entonces, de esa forma, Sony va a poder, inclusive, dicen, dar más facilidad de pagar a los consumidores. ¡Explica cómo! Número uno, parece que va a ser más barata. Que al menos la actual PlayStation 5, que vale... Que recuerden, le subieron de precio. ¡Le subieron de precio, perro! Y entonces, parece que sería más barata que esa. Y en segundo lugar, para Sony sería más fácil de fabricar. Porque ahora tendrían que fabricar solo una consola. Y pues, le venderían simplemente en dos paquetes, ¿no? Sin lector de disco o con lector de disco, que nuevamente es removible. Entonces, le puedes meter, si es que quieres poner en ese combo, o simplemente no le metes nada, ¿no? Son normales. ¡Pochino degenerado! Pero, en fin. Entonces, debido a este nuevo influjo de unidades, aparentemente Sony creería que en el 2023 podría vender 30 millones de PlayStation 5. Porque nuevamente sería una versión más rápida de fabricar, más barata, daría más flexibilidad de pago a los consumidores. Y pues, bueno, sería mucho más beneficioso que el modelo actual de dos consolas, que aparentemente a Sony le da problemas del rato de fabricar el PlayStation 5 digital y el PlayStation 5 con lector de Blu-ray. Ahora, nuevamente, 30 millones en un año fiscal. Eso es tremendo. En dos años el PlayStation 5 ha vendido algo así como 25 millones, 24 debe estar actualmente. Entonces, es un montón, ¿no? Es un montón de unidades vender en un solo año 30. Si Sony lo logra, sería un récord. Pero, en fin. Bueno. Un hombre puede soñar. Pasando a otras noticias. FIFA 23 llegó por fin y la gente ha estado reportando grandes números de jugadores. 10.3 millones de jugadores en su primera semana. Tremendo. Eso también explica los memes que están viendo en Twitter. O sea, nuevamente. Miren, 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 miren. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! La cantidad de bugs que he visto y de memes que han salido de este juego, tremendo. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Pero pasando a Xbox. Aparentemente PlayStation no va a ser el único con nuevo hardware en el horizonte. Xbox también. Entonces, el tío Phil Spencer estuvo celebrando los 25 años de Fallout. Fantástica saga, por si acaso. Felicidades por los 25 años. Entonces, mostró su icónico estante de fondo con múltiples referencias a Fallout. Y, pues, bueno, la gente estaba... ¡Ah! ¡Interesante, interesante! ¡Espérate! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto? Parece un Series S, pero más chiquito, aún más chiquito. ¿Qué rayos puede ser eso? Entonces, la gente ya empezó a especular. Se trataría de un nuevo sistema cuyo nombre clave era Keystone. No se trataría de un rediseño del Series S, sino más bien sería una tercera consola que que sacarían para el juego en nube. Entonces, serían estas consolas pequeñitas, ¿no? Que lanzan para aquellas personas que, pues, quieren probar juego en nube. Probablemente vendría con algún controlito. Entonces, bueno, muy chévere, muy interesante. Quiero ver, quiero ver que nomás ofrecería esta nueva consola. Y, obviamente, el precio. Obviamente, no creo que sea muy cara, si es que, pues. Solo trae para jugar en nube. En fin, de todas formas, ahí lo tiene. Por otro lado, si están interesados en Starfield, grandes noticias. Todd Howard dio una entrevista para el canal oficial de Bethesda. Así que Bethesda entrevistó a Bethesda. Y algunas cosas se revelaron. En primer lugar, las inspiraciones para este nuevo juego. Entonces, él comentó, ah, una de esas inspiraciones son los juegos de rol de mesa de ciencia ficción. Interesante. Otra cosa que él comentaba es que tanta ciencia ficción va a haber en el juego. Y él decía, bueno, la suficiente para que un fanático de la ciencia ficción esté contento. Pero no tan abrumadora para que, pues, el gameplay se haga muy complicado. Entonces, él decía, por ejemplo, no es que te vas a congelar en el espacio. No es que el combustible se te va a acabar y, pucha, te vas a quedar con la nave ahí sin poder hacer nada en el espacio. Tendrás que ir a otro planeta a traer combustible. No. Va a haber algunos limitantes, pero realmente no es que va a ser muy intrusivas estas mecánicas de ciencia ficción. Por otro lado, habló de la creación de personajes. Pues, él decía, ahora, si es que elegiste cuando creas al personaje algo que no te gustó, vas a poderlo deshacer después. Entonces, eso está chévere. Y también hablaron del sistema de diálogos, que fue una de mis quejas más grandes en Fallout 4 y que la gente, pues, creo que detectamos porque casi que el juego se alejó del género RPG y era más acción. Él comenta que hay una enorme cantidad de diálogos en Starfield y que ahora hay un nuevo sistema en el cual puedes convencer a otros personajes para que hagan algo que tú quieres. Entonces, suena muy genial, honestamente, suena muy, muy genial. Todo lo que escuché de este video me dejó con un excelente sabor de boca. No cabe la menor duda, Starfield será uno de los grandes juegos del siguiente año. ¡Te veré en Suecia! En otras noticias, sorpresa para nadie. Final Fantasy VII, el primer soldado que era este Battle Royale basado en Final Fantasy VII, pues, fue un fracaso. Otro más para la lista de Square Enix. Va a cerrar sus puertas en enero 11, 2023. ¡A nadie le importa! Y aparte de eso, algunas actualizaciones sobre Fortnite. Fortnite se dejaron caer, pues, algunos de estos insiders que tienen información gracias a que, pues, ven los leaks y toda la cosa. Pues, en la semana del 10 de octubre, esto es lo que pueden esperar de cambios con respecto de este juego. Pero aparte de eso, se reveló que Black Adam va a llegar a Fortnite. Pues, justamente coincidiendo con el lanzamiento de la película, se ve genial, se ve muy, muy interesante. Pues, recuerden que si llegan a comprarlo o si llegan a adquirir la skin de Black Adam, pueden hacerla usando mi código. ¡Apóyenme! ¡Muchas gracias! Kenk el Grande. Muchos ya me apoyan. Muchos ya me apoyan ahí en la audiencia. Les agradezco muchísimo. Y, pues, yo también juego a Fortnite. ¡Agréguenme! ¡Agréguenme! Kenk el Grande así mismo. En fin. Bueno, muchachada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Emocionados por el nuevo PlayStation 5. El nuevo modelo. Por el nuevo Xbox. Obviamente, si ya tienes uno, no creo que es tan necesario, obviamente, comprarte esta. O sea, que sería solo una consola pequeñita para aquellos que quieren un nuevo modelo. Pero, de todas formas, déjenme saber qué opinan de todas las noticias que hemos hablado aquí. No se olviden de suscribir. No se olviden de comentar. Y nos vemos, ya saben, conmigo... ¡En el siguiente!